Bienvenidos, es un gusto como siempre estar nuevamente en este predio del Baniario Municipal, un predio que tanto tiene que ver con la historia de Salto, que ha formado parte de la vida prácticamente de cada saltense y de cada persona que nos visita a lo largo del año, desde su inauguración allá en los albores del siglo XX, en finales de la década del 30 cuando este predio comenzó a gestarse y en principios de la década del 40 como comenzó a funcionar como tal, prácticamente como lo conocemos hoy ya despuntado el siglo XXI. Como decía, como cada mes de diciembre nos encontramos hoy, nos juntamos hoy para habilitar la temporada veraniega, la temporada turística, en este caso se trata de la 2017-2018. No es un acto cualquiera este, no es un acto más, porque el año que está pronto a finalizar, ya ingresando en la recta final, prácticamente ha sido muy duro, para la comunidad de Salto en su conjunto, para los vecinos ribereños en su totalidad, y también para este predio, también para este río Salto. Por eso, hoy, luego de tantos meses, el trabajo de estos hombres y mujeres que están acá, que forman parte de la Dirección de Turismo, y de muchas otras áreas de la Municipalidad, que han colaborado y que han puesto el cuerpo y el alma para que hoy se pueda inaugurar la temporada y que esté tan lindo, porque en los últimos días, y hoy a la mañana, cuando veníamos para acá, no hay persona con la que no nos cruzamos que nos diga, che, qué lindo que está el bañario. Hacía rato que no estaba tan bien. Y esto no solo destaca la labor de todos los días de los trabajadores municipales, de la Dirección de Turismo, sino que hay que ponerse en órbita y evaluar lo difícil que fue el año 2017, que está terminando. Entonces, eso adquiere un valor doble. Y por eso, como decimos todos los días, porque a Salto lo hacemos juntos, también hoy vamos a pedir, y seguramente quienes hagan uso de la palabra también lo van a pedir, vamos a pedir que el ciudadano de Salto se apropie del bañario, como lo hace siempre, pero que se apropie, que lo cuide, que cuide las instalaciones, que arroje los residuos en los lugares adecuados. Y también, vamos a velar todos juntos todos los altenses, para que cada persona que venga y nos visite a lo largo de este verano que está pronto a empezar, se lleve el mejor de los recuerdos de Salto, y también quiera y cuide a Salto, como lo tenemos que cuidar todos nosotros. Así que, muy buenos días para todos, bienvenidos, señor Intendente, señores concejales, señor concejal electo, autoridades municipales, especialmente Cuerpo de Guardavidas, personal de la Dirección de Turismo Municipal, autoridades eclesiásticas, gracias a todos por estar presentes en esta mañana, que, como bien lo decía, no es una fecha más para el pueblo de Salto, es una fecha muy importante para todos nosotros. Para dar inicio al acto, para comenzar, vamos a pedirle al padre Juan Domingo Pisoni, párroco de la Parroquia de la Conversión de San Pablo, que tenga bien compartir con nosotros una reflexión, y que realice la bendición a las aguas de nuestro río Salto. Como decía Julián, cada año hacemos este gesto. Cada año venimos a bendecir este hermoso lugar que nos regaló la naturaleza, y que la mano del hombre, la mano de ustedes, hace más bella cada día. Por eso vamos a invocar la bendición de Dios sobre este lugar, para que proteja y bendiga a cada uno que pase por aquí. Señor, te alabamos sin cesar, porque todo lo dispone de modo admirable, y moderas con sabiduría el trabajo, las ocupaciones de los hombres. Concédenles un tiempo de descanso y honesta diversión, para reposo de su cuerpo y alivio de sus mentes. Imploramos, Señor, tu clemencia, para que este lugar cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu, y asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo que los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno, y juntos te alaben con alegría. Que tus santos ángeles custodios, Señor, cuiden, guarden, animen y protejan a los que pasen por este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos a Dios, nuestro Padre, y le decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Muy bien, para continuar entonces vamos a invitar a que se acerquen, para compartir unas palabras con todos nosotros, en primer lugar al Director de Deportes de la Municipalidad, el Profesor Héctor Vera, y también al Señor José Luis Luján, encargado del predio del bañario municipal, simplemente, a modo sintético, para que nos cuenten todos los trabajos de mantenimiento que se han realizado en estos últimos meses, que para esta puesta a punto, para esta inauguración, y también en el caso del Profesor Vera, para que nos cuente algunas cuestiones importantes respecto al funcionamiento del Cuerpo de Guardavidas, que ya está plenamente trabajando en esta temporada. Así que adelante. Bueno, buenos días. Contarles un poquito el tema del Cuerpo de Guardavidas, que ya que está funcionando a pleno desde el día viernes primero, en el horario de las 11 a las 19 horas, todos los días. Los fines de semana y los días feriados, de dos guardavidas más, o sea, somos cinco. Lo importante, que ya lo hicimos público en una nota anterior, el día viernes, es dejar muy claro a la sociedad cuáles son los espacios habilitados por el municipio como espacio acuático para la práctica de la natación y de la recreación. Los espacios son las dos piletas que tenemos atrás nuestro, entre el puente del náutico y la pasarela chiquita, la cual está clausurada por cuestiones de estructura. Esos dos son los espacios habilitados, esos dos son los que el municipio ha decidido por una cuestión de normativa, de leyes, en cuanto a metros lineales, que se necesitan cubrir con equis cantidad de guardavidas, esos son los espacios. Los otros, que tienen en este momento la cartelería puesta, y a futuro se va a poner más todavía, donde dice que no se puede bañar, que está prohibido bañar, porque ese espacio no está habilitado con espacio acuático. Esa es la parte importante de parte mía. Muchas gracias. Buenos días. Les quería decir que se han reparado bancos, fogones, parrillas, se hizo la limpieza a la playa, estuvieron trabajando las máquinas del corralón municipal, y, bueno, se baldió, se pintó, se podó, muchísimos trabajos se hicieron para reparar. Y quiero agradecer a un muchacho, el personal que tiene de guarda, y en especial al intendente, que nos dio un buen apoyo. Un profundo agradecimiento por todo lo que han hecho para que el bañero esté como cuando éramos chicos nosotros. Uno tiene 65 años e hizo sus primeras armas en el bañero, incluso. Estaba la vieja cadena, y una vez me llevaron hasta la cadena y me largaron y que se me ahogo en la cadena. Pero bueno, no había bañeros, era otra época, nosotros estamos orgullosos de la labor eficiente que ha cumplido Vera y el cuerpo de bañero que tenemos. Ojalá tengamos la menor cantidad de problemas posible y que ustedes tengan el mayor éxito posible. El agradecimiento muy especial y sobre todo al más vitalicio de todos, que es al Gato Galeano, que lo viene acompañando desde hace muchos años. Después, un profundo agradecimiento a todos los que con esto colaboraron. De Luján, a todos los empleados municipales, a todos los empleados municipales que trabajan en este baldeario, nos sentimos orgullosos de que ellos nos hayan acompañado y le hayan puesto el hombro como lo tuvieron que poner. Esperemos que esta temporada, después de cinco inundaciones que ha tenido salto, que esto funcione como tenga que funcionar. Es decir, que no haya inundaciones y que la gente lo pueda aprovechar. Ha quedado muy lindo, muy, muy lindo. Incluso esperemos que esta obra que se está haciendo, que es una obra de 1.300 metros, nos ayude a paliar un poco lo que sufren los vecinos ribereños y que no haya las inundaciones que hemos tenido hasta ahora. Que el tiempo nos acompañe, que el tiempo nos acompañe y que la gente nos acompañe también. Al decir que la gente nos acompañe, nosotros venimos, Luján está de testigo y los empleados de acá están de testigo. Fundamentalmente, cuidarlo al bañario y creo que lo dijo alguno de los que me presidieron la palabra, lo dijo, ¿qué es cuidarlo al bañario? Cuidarlo al bañario es decir, que no encontrar a la mañana la cantidad de botellas y vidrios rotos que hay que no solamente perjudican a los bañeros o le puede lastimarse a algunos, sino los que vienen a disfrutar del bañario se pueden lastimar también. Es decir, que un profundo agradecimiento pongamos el hombro no es solamente de la municipalidad y no es solamente de los bañeros o de toda la gente, de todos los que estamos aquí en el bañario, sino es del pueblo de Salto. Esto viene de la época del doctor de Paola que viene funcionando, se han hecho algunos arreglos, sabemos que tenemos que arreglar la playa, que la playa necesita una cubierta más de cemento, sabemos que tenemos que arreglar las piletas porque las piletas no están en las condiciones que queremos, sabemos que tenemos que arreglar la pasarela y sabemos que tenemos que arreglar muchas cosas más. Pero este año nos han puesto todo el empeño. Gracias, Lucán, gracias a los empleados municipales, mucha suerte a ustedes, bañeros, y que la temporada se inicie de la mejor manera posible. Gracias por escuchar.